. Fuertes aplausos a Abuel Castillo y el trincón azul y el trincón rojo Le damos la primera en este caso Carlos Luka Carlos Luka Carlos Luka va a continuar Un, dos, tres, dos, dos. ¡Ay, papá! ¡Alto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! No encima, no encima. No encima, no encima. No encima, no encima. Vamos, vamos. 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 Eso. Ahí va. Eso. Vamos. 5, 6, 7, 8. Vamos. Vamos. Ahí. Seguro la bola. Seguro. Ahí no va. Seguro la bola. Mala arriba. Cerradito. Mala arriba. Eso es. Mala arriba. Uno, primero. Andaste, andaste. Eso. Agárralo. 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 Vamos. G province. Daripada y dde. Voy a empezar. Armedo. Agárralo. 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 El skirts nervioso. Regarde como azúz. Pres ahora. Tiene partes en regalos. La mano arriba, la mano fuera a la gente esta ahí va a la gente bien ahí va ahí va ahí va eso tres manos uno Muy bueno ahí, eh. Muy bueno. ¡Eso! 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 Y ganado por el N.R. 16, reflexión en el combate, Rincón Rojo. ¡Eso! ¡Eso!